¿Quieres conseguir esta guitarra que va en la espalda totalmente gratis? Pues fácil, únete al juego Super NFL Tycoon que va a estar en la descripción. Una vez que estemos dentro del juego, vamos a aparecer en este mapa. Lo que ven es que en la parte de arriba izquierda tenemos iTunes Kest, en la cual tenemos que completar misiones. Y pues para ello, primero tendremos que completar todo este hobby. Sí amigos, la verdad, este hobby es bastante largo. Les puedo decir que hoy aproximadamente me demore una hora porque pues es la primera vez que lo hago. Pero una vez que lo haga vamos a encontrar ciertas tiendas de hot dog en la cual al comprar clientes o al poner la tienda vamos a aumentar esa última parte, ya que necesitaremos tres para completar esa misión. Yo les voy a ir mostrando cómo ven ahí se encuentra la primera. Pero antes de todo, quiero decirle que arriba les sale un regalo que cada ocho minutos se sale a recoger. Tenemos que darle a recoger, va a salir una señora hablando a nosotros y le vamos a tener que darle a recoger. Ya que esto también va a ser parte de la misión de la primera lista. Si revisamos, necesitamos recolectar cinco de esos regalitos. Así que hay que esperar cada ocho minutos en el juego. Pero mientras tanto, vamos a seguir avanzando lo que es el Tycoon para ir completando cada uno de estos. Como ven, al principio ya tengo la esa de los ocho minutos y avanzado un poco mi Tycoon. Así que aquí como ven, aquí se encuentra la siguiente locación de los hot dogs. Esta tienda de hot dogs que tenemos que poner es más o menos en esta tienda de Walcones. La última se va a encontrar en el estadio, en las tiendas de comidas rápidas. Como ven, la verdad me he tardado bastante. Parece en el video que es muy corto. Pero con tener ya esas misiones completadas que les muestre, ya tendríamos el ítem experimentario. No olvides suscribirte, activar la campanita. Y yo con esto me he subido y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.